La vida y el triste final de Marga López La actriz mexicana de origen argentino, Marga López, quien trabajó en radio, televisión, teatro y cine, donde alternó al lado de grandes figuras como Pedro Infante, Mario Moreno, Cantinflas o Arturo de Córdoba, entre otros, falleció el 4 de julio de 2005 a los 81 años, víctima de una arritmia cardíaca. Hija de padres españoles, Catalina Margarita López Ramos, nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Tucumán, Argentina, aunque después se naturalizó mexicana. Desde pequeña incursionó en el mundo artístico al lado de sus familiares, con quienes formó parte del grupo Los Hermanitos López, y a los 14 años era una estrella infantil que pronto se convirtió en una mujer delicada, hermosa, de juventud brillante y arrolladora que escaló sin demora al estrellato. Por sus grandes interpretaciones en el cine, donde realizó un total de 82 películas, Marga López se convirtió en toda una leyenda. Su primer largometraje lo filmó en 1945, El hijo desobediente, con un pequeño papel al lado de Germán Valdés, Tintán. Su última aparición fue en 1997, en Reclusorio 1, donde caracterizó a una abogada. Naturalizada mexicana en 1955, Marga López representó al séptimo arte, desde las mujeres de vida galante hasta esposas sumisas, en films como El hijo desobediente, de 1945, Mamá Inés, de 1946, Las colegialas o La dama del alba, de 1949, Salón México, de 1950, Azahares para tu boda, de 1950, Mi esposa y la otra, de 1951, Eugenia Grandet, de 1952, y Orquídeas para mi esposa, de 1953. Además, la entrega en 1954, de Carne Somos, La tercera palabra, de 1955, Feliz año amor mío, de 1955, Nazarín, de 1958, El hombre en la isla, de 1959, Melocotón en Almíbar, de 1960, y Juventud sin ley, de 1965, entre muchas otras. En cuanto a su historia personal, en 1936 realizó una gira por Latinoamérica, al lado de sus hermanos, que la llevó hasta México. Allí conoció a Carlos Amador, locutor de radio y televisión, quien en ese entonces era productor de cine. Se enamoraron y más tarde se casaron en Buenos Aires, Argentina, el 12 de diciembre de 1941. Tuvieron dos hijos, Carlos y Manuel. El matrimonio terminó en divorcio. A principios de los 60, debutó en la televisión. También trabajó en el teatro. En 1961 se volvió a casar con Arturo de Córdoba, el amor de su vida. Nacido el 7 de mayo de 1907 y fallecido el 3 de noviembre de 1973. Con quien vivió nueve años. Los tres primeros fueron inmensamente felices y el resto sufrieron la enfermedad de él. La pareja no pudo casarse porque la mujer de Córdoba nunca le dio el divorcio. López compartió todo con él, desde los foros hasta la casa, por lo que las 13 películas que filmó a su lado fueron por mucho sus favoritas. En televisión participó en Las momias de Guanajuato, de 1962, Cintia, de 1968, Concierto de almas, de 1969, Las máscaras, de 1971, Carita de ángel, del año 2000, La casa en la playa, de ese año, Aventuras en el tiempo, de 2001, El manantial, de 2001, Entre el amor y el odio, de 2002, y Bajo la misma piel, del año 2003. López se hizo merecedora de diversos reconocimientos, entre ellos la medalla Virginia Fábregas, por 25 años de trayectoria, y la medalla Eduardo Arozamena, por 50 años de labor artística ininterrumpida. En abril de 2004, la actriz mexicana recibió el premio Distinción y Mérito de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, ACE, de Nueva York, Estados Unidos, por sus 72 años de carrera en el cine, la televisión y el teatro de México. Marga López, quien estuvo en activo hasta el final, participó en 2003 en la telenovela Bajo la misma piel, al lado de Kate del Castillo, Diana Bracho y Alejandro Camacho, donde interpretó a Esther, una señora muy alegre. La actriz, pese a su avanzada edad, siempre declaró que aún le faltaba mucho por hacer y solo esperaba que cuando llegara a su final, no fuera por alguna enfermedad que la derrotara. Me gustaría morir dormida, cerrar los ojos y ya nunca despertar, morir sin que ninguna enfermedad me derrotase, dijo la prensa. Lamentablemente no fue así y tras una larga enfermedad que la postró en cama desde abril pasado, Marga López perdió la batalla y falleció a las seis y media en la Ciudad de México. Gracias por escuchar la historia de la vida de Marga López. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.